¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Norma, Norma Itzel, y bienvenidos a el que parece ser el último video del año. Yo lo sé, sé que he estado ausente ya varias semanas, incluso meses, pero les prometo que no ha sido por gusto propio. De hecho, estoy muy feliz de poder volver a grabar un video, ya se me estaba olvidando cómo se hacía esto. Hoy es 31 de diciembre del 2021 y espero que puedan estar viendo este video hoy mismo. Le voy a echar muchas ganas para que salga editado lo más pronto posible. Si no me siguen en Instagram, les recomiendo que vayan a hacerlo, se los voy a dejar aquí. Porque creo que ahí no me he perdido tanto, sí les he ido compartiendo como varias cosillas por ahí de mi vida, tanto profesional, como académica, como personal. Y si sí me siguen, pues no se extrañarán de quién está aquí conmigo. Se los voy a ir presentando de una vez, ella se llama Griselda. Es una gatita que llegó conmigo el 27 de octubre de este año. Quédense al final de este video para el chismecito de cómo fue que la adopté. Pero gracias a esta experiencia y al año que llevo trabajando en clínica de pequeñas especies, es que me ha quedado el 20 de que tener un gato no es cualquier cosa. Un gato no es un perro pequeño, es otro mundo totalmente distinto. Y creo que antes de aventarnos a querer tener un gato, debemos tener en consideración no una, no dos, no tres cosas sobre ellos. Entonces justo de eso va a tratar el video del día de hoy. Les voy a dar todos los consejos desde la perspectiva como tal de un médico veterinario y también pues como tutora últimamente con ella, ¿no? Veamos las cuestiones básicas. A lo mejor si ustedes ya tienen gatos, puedan saltarse toda esta primera parte que es como la personalidad de los gatos, las necesidades de los gatos. Pero si nunca han tenido un gato, tal vez estas cosillas no las sepan y digan ¡guau! Primero, los gatos tienen un desplazamiento tanto horizontal como vertical. Me acuerdo que cuando era una novata, por allá del 2018 tal vez, llegó un gatito a consulta en donde trabajaba antes y lo traían así en brazos. Y yo le dije al señor, pues déjalo en la banquita. Pues el gato obviamente no se quedó sentado al lado del señor, se trepó hacia la parte más alta del consultorio en donde había medicamentos. En fin, fue todo un rollo bajarlo. Y ahí me di cuenta que un gato no anda nada más en el piso. O sea, los gatos son súper hábiles y se trepan a mesas, sillones, repisas. De hecho, eso es importante tenerlo en consideración, tener repisas para los gatos en nuestras casas. Eso les da como un lugar seguro. A ellos les gusta estar expectantes, vigilantes de su entorno. Entonces sí, o sea, un gato no lo puedes traer con correa. Un gato, a lo mejor, si tú le hablas, probablemente no te haga caso. Puede que le digas bicho, bicho, bicho o mishi, mishi o como ustedes quieran. Y a lo mejor voltee y te tira de loco. O sea, eso es real. Muchos gatos sí entienden por su nombre, pero solamente cuando su tutor les habla. A ver, intentámoslo con Griselda. Gris. Griselda. Griselda. ¿Qué estás haciendo? Más o menos. Cuando le voy a dar de comer, ahí sí, hace caso luego. ¿Qué otra cosa? Los gatos, por ejemplo, no deben salir de casa. Un gato que no sale de su casa vive el doble o el triple. La experiencia de vida de un gato bien cuidado es hasta más de 20 años, 21 o 22 años. Seguramente no conocen ningún gato con esa edad porque si se salen los atropellan y se mueren o les dan enfermedades virales y pues no viven más de 5 años tal vez. Entonces, esa es una parte fundamental del cuidado de los gatos. No deben salir de casa. Esto a lo mejor puede sonar muy drástico, pero como les comentaba, fuera de casa los gatos se enfrentan a un montón de dificultades desde que un perro los persiga. Si no tienen las uñas, por ejemplo, a veces la gente opta por quitarles la última falange y pues de esa forma ya no tienen uñas. Si los gatos no tienen uñas, no tienen posibilidades de trepar, entonces un gato así está condenado a morirse porque si lo atrapan, pues lo matan. Pueden ser atropellados. En cuanto a cuestiones reproductivas, por ejemplo, si un gato está entero, ya sea hembra o macho, pues va a buscar aparearse. Entonces las gatas, por ejemplo, se escapan y es el típico ruidero que escuchamos en las noches. Entonces los gatos al aparearse, pues son muy, no son nada discretos. Hay peleas por hembras en los tejados. Entonces un arañazo de gato se puede convertir al otro día en un motivo de consulta porque el gato receta que ya tiene una bola enorme aquí. Para las hembras no es como muy grata la cópula porque los gatos en el pene tienen espículas que al momento de entrar, pues no pasa nada, pero al momento de salir generan un estímulo doloroso a nivel de la vagina de la gata y eso genera una ovulación inducida. O sea, eso es natural en los gatos. Este no es el problema inicial o la razón por la que les cuento esto. Una gata puede tener muchos gatitos al año. Si hacemos las cuentas de cada cuando entran en celo las gatas y la cantidad de gatitos que pueden tener por camada, o sea, es exponencial la cantidad de gatos que pueden surgir a partir de una gata hembra, ¿no? Bueno, y también de los machos. Y esa es otra súper recomendación. Si tienen gatos, ya sean hembras o machos, castrenlo. ¿Desde qué edad? Fácil, sin problemas, desde los seis meses. Y una vez castrados ya no tienen ellos esa necesidad de andar saliendo, escabulléndose de la casa para buscar pareja. Y bueno, ¿cómo le hago para que mi gato sea feliz dentro de casa? Pues tengo que proveerle de un ambiente cat-friendly dentro de casa. Ya hablábamos hace rato de las repisas. Por ejemplo, idealmente los gatos deben tener estos lugares en donde trepan, donde yo no le esté diciendo, ¡ay, no, bájate de ahí! Como libreros o estanterías. O sea, repisas específicamente para ellos, que ellos puedan ocupar. ¿Qué otra cosa? Los gatos, por instinto, hacen del baño en areneros. Venden arena para gato. La que yo ocupo es esta. No es comercial, se los juro. Creo que es la marca que más se vende en clínicas veterinarias. De otra vez fui a Petco y encontré muchas otras marcas. Pero esta me gusta. Es de sustrato vegetal. De hecho, se puede tirar al WC sin problemas. A Griselda le gusta, entonces es la que estamos ocupando. Por ejemplo, lo ideal es que por cada gato que hay en casa haya de uno a dos areneros. Griselda no tiene uno ni dos, tiene tres. Y solo ocupa uno. ¿Todavía no le hallo la forma para que ocupe los demás areneros? Es toda una ciencia eso, de hecho. O sea, un arenero debe tener ciertas características. Por ejemplo, si un gato, como del tamaño de Griselda, entra, debe tener cierto margen alrededor. O sea, no le debe quedar muy chico. El tipo de arena también es importante. No a todos los gatos les gustan todas las arenas. Tienen sus sustratos favoritos. Idealmente, el lugar en donde debemos tener el arenero es un lugar que no esté cerca de donde comen, de donde toman agua. Que no sea un lugar transitado como pasillos, escaleras. Básicamente, en donde el gato se sienta cómodo para orinar y despegar. Si no le proveemos de este ambiente a los gatitos, sobre todo lo he visto en machos, están muy predispuestos a presentar enfermedades del tracto urinario como la famosa cistitis idiopática felina. Cuando se llega a presentar este trantorno es muy peligroso. De hecho, es una urgencia médica porque los gatos no pueden orinar. Llevan con la viga súper llena, dura, en un dolor tremendo. Las causas son la mayoría de las veces por estrés. Algún evento súper estresante como que se escapó. ¿Quién sabe qué vivió allá afuera? Regresa y no puede orinar. No orinan nada o orinan por goteo con sangre. Se están lamiendo constantemente el pene. En fin, es algo nada grato para los gatitos. Nos predispone después a un montón de cuestiones, sobre todo renales. Un gato que cursó ya con cistitis, seguramente en el futuro va a comenzar con insuficiencia renal. Es algo que se ve muy común en la clínica. Entonces, el ambiente de un gato debe ser lo más libre de estrés que se pueda. ¿Cómo sé, por ejemplo, que mi gato no está estresado? Pues presenta conductas normales. Una de esas conductas es lo que está haciendo Griselda ahorita plácidamente, que es el acicalamiento. Un gato se puede acicalar varias veces al día y se toman su tiempo en ello. Todo el tiempo están así como que limpiándose. Un gato, por ejemplo, no es necesario bañarlo. O sea, se pueden bañar los gatos, se pueden acostumbrar a que se bañen, pero no es necesario hacerlo. Cuando un gato, por ejemplo, está muy sucio, no es que sea un gato cochino. Por lo general son gatos que viven en la calle o que se escapan y regresan a casa. O sea, al no tomar agua, no cuentan con la saliva suficiente para estarse acicalando. Entonces, ver un gato mugroso no es normal. O sea, algo está pasando con la salud de ese gato para que no se acicale. Ver un gato, por ejemplo, con bolas de pelo no es normal. Quiere decir que el gato no se está acicalando. A veces los gatos pueden ser muy estoicos. ¿Eso qué quiere decir? Que no presentan fácilmente signos de malestar o de dolor como un perro. Un gato se puede aguantar, por ejemplo, un dolor muy fuerte en alguna pierna y ni siquiera claudicar. O como se dice coloquialmente, cojear. Entonces, hay que estar, sí, muy pendientes del comportamiento normal. Tienen que acicalarse, tienen que comer. Los gatos, por ejemplo, son, bueno, al menos Griselda. O lo que he escuchado también de otros gatos. Son súper demandantes a la hora de la comida. Y la Griselda me desperta muchas veces antes de que suene mi alarma para que les sirva de desayunar. Cosa que para nada lo hace Lili. Tomar agua. Casi no toman agua los gatos. O más bien, a lo mejor no tanto como un perro. Hay que estimular el consumo de agua en los gatos. Una de las formas es dándoles agua en un recipiente de cerámica. Idealmente no les gusta el plástico, no les gusta el metal. A lo mejor sus gatos lo hacen. Sí, beben de ese tipo de recipientes. Pero es mejor la cerámica o el vidrio. Por ejemplo, Griselda toma estos platitos. Este lo compré en Petco. Una vez más, no es comercial. De hecho, esto lo compré en la sección de pequeños mamíferos. Porque los platos que eran para gatos estaban muy muy caros. Este juego de dos platitos de cerámica. Uno más grande y uno más chiquito. Me costó como 130 pesos. Cuando cada plato de gato estaba como en ese precio. Aquí les servimos agua. Agua de preferencia de garrafón. Yo antes a Lili no le daba agua de garrafón. Le daba de la llave. Pero el agua no siempre está súper limpia. Si queremos evitar, por ejemplo, cuestiones de orolitiasis o de intoxicaciones, lo que sea, mejor hay que darles agua de la que nosotros tomamos. Y aquí, por ejemplo, les sirvo sus croquetas o su lata. Otra forma de estimular el consumo de agua en gatos es con agua en movimiento. Yo le compré a Griselda en Amazon esta fuente. Y no le encanta. Ahí la tiene. Ahorita, de hecho, no la tengo prendida porque sí hace un poquito de ruido. Pero no he logrado que tome agua siempre de la fuente. Más bien, la cacho tomando agua del plato de Lili, que es de plástico. Y la fuente casi no la pela. Déjense las enseñó. Se ve algo así. Ahorita la prendo para que la vean funcionando. Es especial. O sea, no puede ser cualquier fuente decorativa, por ejemplo. Porque luego se ocupan ciertas pinturas que pueden llegar a ser tóxicas. Entonces, esta es una fuente para gatos. La compré en Amazon. Les voy a dejar el link aquí abajo por si quieren ir a verla. Se ve algo así cuando está prendida. No sé si alcanzan a ver cómo funciona. Miren qué sobra. Creo que le hace falta agua ahorita a la fuente porque suena raro. Creo que, de hecho, por eso la desconecté. Me despertó en la madrugada haciendo ese ruido. Pero sí, les digo que a Griselda no le encantó la fuente. ¿De qué otra forma podemos estimular el consumo de agua en los gatos? Ofreciéndoles alimento enlatado. Alimento enlatado de buena calidad. No sobres, no, por ejemplo, esta marca famosísima que 9 de cada 10 gatos prefieren. Bueno, ya lo voy a decir, no importa. Whiskas no es el mejor alimento para los gatos. Si ustedes me preguntan qué marcas recomiendo, siempre las marcas Super Premium. O sea, las marcas que no van a encontrar en el super. Marcas que a lo mejor encuentran en tiendas para mascotas como Petco, Mascota o en clínicas veterinarias. Griselda llegó conmigo ya siendo adulta. Pero como vivió su vida, quién sabe en dónde y de qué forma. Opté por primero darle un tiempo las croquetitas de Royal Canin para gatito, para cachorro gato. Y después empecé a notar que, pues, estaba subiendo de peso. Y ya mejor le conseguí estas croquetas. No, Griselda, no me voy a dar de comer. Bueno, tal vez sí, tal vez ya es hora de dar de comer. Después le conseguí estas que son para control de peso. Entonces, una vez más, esto no es un comercial, pero Royal Canin es muy buena marca. ¿Qué otras marcas podemos dar? Heels, Birbac, Proplan. Creo que incluso en UPEC tiene para gato. Y ya. O sea, las del super, esas no. Idealmente. ¿Qué otra cosa? Enlatados, por ejemplo, pues hay de estas mismas marcas. Griselda, cuando llegó, ella venía por biómetra a la clínica. Además de su infección tremenda en el útero, estaba súper constipada. Tenía mucha popó. Yo tenía ya tres días con ella y no defecaba. Bueno, me di cuenta y le estuve ya medicando. Y como hasta el tercer día, empezó a defecar. Le di lactulosa y le estuve dando enlatado. Se llama KD. Es de Heels. Déjenme les enseñar. Creo que aquí tengo una lata todavía. Es esta. Como les decía, se llama WD. Y la diferencia con las otras latas es que tiene una mayor cantidad de. Fibra. Entonces, sí. Todavía le sigo dando como para favorecer su tránsito gastrointestinal. Tengo de otras latas para cuidado renal, para cuidado gastrointestinal. Porque esa es otra característica de los gatos. Son neofóbicos. Cualquier cosa nueva no la van a aceptar. Me ha tocado, por ejemplo, que hay gatitos muy malitos que están hospitalizados. Y uno le quiere dar un enlatado AD, por ejemplo, de esta misma marca. Que son para cuidados intensivos. Y no les gusta. O sea, no se la comen. A lo mejor ya tienen ganas de comer, pero nomás no se la comen porque no conocen esa comida. Entonces, lo que estoy haciendo yo ahorita con Griselda es darle de todas las marcas y latas posibles. Para que en un futuro, si tengo que darle alguna en específico, pues no le cueste tanto trabajo aceptarla. ¿Qué otra cosa? En cuanto a la medicina preventiva. El calendario de vacunación puede que a lo mejor difiera en distintas partes del país o del mundo. Como yo lo he manejado es, cuando son cachorros, aplicar dos dosis de la vacuna triple viral felina. Que protege contra las tres principales enfermedades virales en gatitos pequeños. Y también, de manera simultánea, hacer pruebas para descartar leucemia sida. Son dos enfermedades que afectan de manera muy importante la salud de los gatos. Existen varios tipos de pruebas. Se puede hacer PCR, se puede hacer ELISA. Yo con Griselda ocupé los SNAPs. Son estas como pruebas de embarazo. De hecho, si me siguen en Instagram, verán que hoy justamente le hice su segunda prueba. En el caso del SNAP se recomienda hacer dos. Una, a lo mejor en el momento en el que lo adoptas. Y la otra, hagas ocho semanas. Porque, suponiendo que, por ejemplo, el gato se acaba de infectar, no te va a dar positivo en la primera prueba. Pero si la repites a las ocho semanas, ahí sí te podría dar positivo si es que está infectado. Griselda ya dio negativo dos veces. Entonces, yo creo que en unos 15 días le va a aplicar su vacuna contra leucemia. Hoy la vacuné con la triple viral felina. Y rabia. Entonces, esas son como las vacunas principales en gatitos. En cuanto a desparasitaciones, yo no soy fan de desparasitar a lo loco. Primero, me gusta ver si tienen parásitos o no. Eso como se hace con un examen coproparasitoscópico, en donde analizas las heces. Y mediante técnicas de concentración como flotación o faust, puedes ver si hay huevecillos de parásitos. Es muy evidente y ese es el motivo de consulta muchas veces cuando están defecando con gusanos. Pero no siempre que un animal está parasitado va a defecar gusanos. Eso es cuando ya hay muchísimos y se van muriendo y los van expulsando. Entonces, si recién adoptan ya sea perro o gato, yo les recomiendo que le hagan un examen de este tipo para descartar que tengan parásitos. Lo que sí es súper importante es el control contra pulgas y garrapatas. A lo mejor Griselda ahorita no está muy expuesta a eso. Pero Lili, por ejemplo, sí sale a la calle. Entonces, ella podría, en teoría, compartirle pulgas a Griselda. Algo muy práctico que existe para gatos es esta pipeta spot on que se pone en esta parte de atrás de la nuca. Porque ahí no se alcanza en la mer. Se llama Broadline. Una vez más, no es comercial. Pero es un desparasitante interno y externo. O sea, si tiene gusanos intestinales, los elimina y previene que se suban pulgas. Yo Griselda aún no se lo he puesto. Y creo que por las mismas razones. Lili sí tiene su protección contra pulga y garrapata. Con ella lo he estado procrastinando un poco, pero sí se lo voy a poner. ¿Qué otra cosa? Si ustedes tienen gatitos y los vacunan, asegúrense de que no les pongan las vacunas de manera subcutánea en el dorso. Porque existe algo que se llama sarcoma post-vacunal en los gatos. O sea, les salen tumores muchas veces en los sitios de aplicación. No solo de vacunas, sino también de inyecciones en general. Entonces la forma ya universal de poner vacunas es en la pata derecha va rabia. En la pata izquierda va leucemia. Y en cualquiera de las anteriores puedes poner la triple felina, por ejemplo. Así que si llevan a esos gatitos al veterinario que los vacunen, asegúrense de que no lo hagan en esta parte del dos. Porque si les sale un tumor, es mucho más fácil amputar una extremidad a quitar aquí arriba. O sea, es mucho mejor pronóstico cuando las cuestiones salen pues en extremidades. ¿Qué otra cosa? El enriquecimiento ambiental es fundamental con los gatos. ¿A qué le llamamos enriquecimiento ambiental? Toda esta cuestión que tiene que ver con el juego. Un gato idealmente debe tener rascadores por la casa. Hay de diferentes tipos. Yo no le he encontrado a Griselda el que a ella le gusta. Le compré en Petco este de cartoncito. Déjense los enseño. Es este. Yo creo que está bonito. ¿No te gusta Gris? No lo he ocupado ni una sola vez. También le encargué a mi hermano que comprara algún otro diferente. Creo que este no está tan mal, pero le quedó muy chiquito. Me lo enseñaron en fotos y dije sí, 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 ese. Pero pues en la foto no se dimensionaba el tamaño. Es algo así. O sea, está muy, muy pequeño. Sí ha llegado a jugar con él, pero el rascar es algo que deben hacer diario y ella no lo ocupa diario. Le gusta hacerlo en mi cama y en el sillón de mi mamá, pero de ahí obviamente la quitan. Entonces sí tengo que encontrar la forma de que ocupe sus rascadores. ¿Qué otra cosa? El catnip. El catnip es la yerba gatera. Creo que sí se le dice así. Sí, es este como oreganito. Yo tengo de esta marca. La compré en el mercado para peces de Mishuka, aquí en la Ciudad de México. Se ve como orégano, les digo. Esto lo que hace es, no sé, muchos dicen que es como la marihuana de los gatos, pero no es una droga. Simplemente les gusta mucho el olor. A ver si ahorita logro grabar a Griselda con tantito catnip. Los extasía demasiado, les gusta mucho, se revuelven en ella, pueden comerla incluso. Lo ideal es ocupar catnip con los gatitos una o dos veces por semana, como para estimularlos. Tener juguetes para gato, el de Griselda también lo compré en Petco. Y es este de aquí. Es como una cañita para pescar. Tiene plumita aquí en el fondo y se escucha. Los gatos, por naturaleza, tienden a cazar cosas con plumas. Entonces, pues este le gusta mucho y a pesar de que lo muerde y lo rasguña, pues las plumas no se le caen. O sea, es un juguete para gatos. Eso sí es importante. No jueguen con cualquier cosa. A veces los gatos, hasta en los libros infantiles, vemos que los gatos juegan con bolitas de alambre. Alambre. De estambre. Eso es súper peligroso. El estambre puede ser un cuerpo extraño. O sea, si se tragan un cachito de alambre. Bueno, si tragan un cachito de estambre, pues se les puede atorar en el intestino. Y eso es un endoscopía, si alcanzamos a verlo en el estómago. O ya cirugía, estando en el intestino. Entonces, no dejen que los gatos jueguen con hilos, con estambres. Eso es súper peligroso. Tienen que ser juguetes para gato, como este. A Griselda le tengo que rogar demasiado para que juegue. Cuando recién llegó, no jugaba para nada. Pero bueno, también porque traía su bodycobre por la cirugía. Pero ya me estoy adelantando a eso. Ahorita todavía no llegamos a esa parte. ¿Qué otra cosa con el medio ambiente? Hay música para gatos. O sea, si ustedes quieren tener a su gato en modo zen, tranquilo, contento. Pueden buscar en YouTube, por ejemplo, música para gatos. Ponérselas. El manejo de las feromonas también es importante. Dejen, voy por mi fele, güey. Igual, no es como decir. Estas son las feromonas. Creo que solamente existen de esta marca. Se llama Feliway. Los gatos, de manera natural, emiten estas feromonas. Que son señales químicas a nivel de su carita. Y pues es normal. Cuando un gato está contento, está a gusto. Lo que hace es rodar su cara, ya sea con superficies. Griselda lo hacía conmigo desde el día 1 que la conocí. Y estas feromonas ya se sintetizaron en un laboratorio y nos las venden así, de manera comercial. Para gatos hay dos presentaciones. La que es en spray y la que es en difusor. Como tipo aromatizantes que conectas. Yo quise comprar este porque de esta forma puedes como tú decidir en dónde lo quieres ocupar. Hoy que llevé a Griselda a la clínica, lo puse en su transportadora. Que ahorita les cuento esa historia. En Instagram ya más o menos hablé del tema. Pero bueno, lo puse en su transportadora. En la cobijita con la que la recubrí. En gatos, por ejemplo, con la cistitis idiopática. O con estreñimiento como tal. Puedes ponerlo en la arena. ¿En dónde más? En el auto, si los vas a sacar. Pones. En el manejo de gatitos. Cuando los estamos revisando. Yo me pongo, por ejemplo, en las manos. O en la cobija con la que vamos a sujetar. En fin. Estas feromonas ayudan para que el gato no esté tan estresado. Forman parte del manejo cat-friendly. No son nada baratas. Este yo lo compré por esas fechas. Por ahí del 27 de octubre. Y ya va a menos de la mitad. Yo siento que no lo he ocupado demasiado. Pero tal vez sí. Salí de viaje hace como dos meses. No, hace como un mes. Y sí le puse Feliway en todos lados. Tal vez fue eso. Espero que no se me esté olvidando nada sobre el manejo muy en general de los gatitos. Si se me olvida algo, se los voy a escribir a la descripción del video. Pero vamos hacia el chismecito. Sobre cómo fue que llegó Griselda conmigo. Miren, les presento oficialmente a Griselda. Es esta gatita guapa de aquí. Es la más linda. Fue una de las razones por las que me decidí quedar con ella. Porque es muy muy linda. A diferencia de la mayoría de los gatos adultos. Que llegan, por ejemplo, en las condiciones en las que llegó Griselda. Ella es súper buena onda. Permite mucho el manejo. Mi familia la adora. Mi familia, déjenme decirles que eran anti-gatos. 100%. Porque nunca habían tenido un gato en su vida. Mi mamá, mi papá. Era como de... No, aquí no entran gatos. En este caso están prohibidos los gatos. Son traicioneros. Son interesados. Todos los adjetivos negativos que se les puedan ocurrir. Y no sé, creo que muchas personas tienen esa idea ya preconcebida de los gatos. Pero creo que es verdad que alguien que no ha tenido un gato no puede decir que no le gustan los gatos. A mí nunca me causaron ningún sentimiento negativo. Al contrario, veía gatos en la calle y yo era como de... Pero pues, por lo general, un gato en la calle no es muy accesible, que digamos. Algunos sí, pero la mayoría no. De hecho, la otra vez estaba leyendo mi descripción del canal de YouTube y decía... Soy Itzel, me gusta no sé qué, chalala. Y me gustaría tener un gato. Entonces, es bonito volver atrás y decir... Wow, ya tengo un gato. Entonces, como les decía... Perdón, me disocié. Como les decía, yo no estaba negada a los gatos. Más bien, en mi casa pues no les gustaban y pues no me dejaban tener gato. ¿Cómo fue que Griselda llegó? Pues, era una noche de octubre lluviosa. Y ella llegó porque tenía el abdomen muy grande. De hecho, las personas que la llevaron creían que estaba gestante. O sea, que iba a tener gatitos. Pero ya llevaban dos semanas con ella. La habían recogido de la calle y pues nomás no paría y la panza estaba enorme. Entonces, ¡pah! Pero ella contenta. No comía, bebía, todo normal. La llevan a la clínica y le tomamos... Yo, cabe señalar, yo no estuve en esa consulta. Yo la conocí ya hasta que estaba abajo después de que le tomaban rayos X. Le tomamos una radiografía de abdomen. Y, oh sorpresa, no hay gatitos. El lútero está ocupado, pero no son gatitos. La piómetra es una infección del lútero súper común en perras enteras. Creo que ya les he hablado mucho de eso en Instagram. Les he contado incluso de casos. Pero en gatas es una condición poco común. Entonces dijimos, ¡guau! Al explicarles a los tutores en ese momento lo que se tenía que hacer, evidentemente una cirugía, dijeron, ¡uh, Jules! Pues creo que no se va a poder. Dijeron, bueno, ¿se va a morir si no lo operamos? Es muy probable. O sea, esta cuestión en 3, 2, 1, o sea, se revienta, peritonitis, blablabla. O sea, no. Pues se va a tener que quedar así. Me da coraje acordarme de eso. Todos en la clínica estábamos así de, no es posible, no puedo creer que esté escuchando esto. No esperaba nada de la humanidad y aún así logra decepcionarme. En fin, Griselda, como la ven ahorita, o sea, ella es un amor de gata. Les digo que desde ese momento en que la conocí, ella se me embarraba, ella es súper linda, se dejaba hacer de todo. Yo dije, no es cierto, no es posible, no puedo creer que alguien sea así. De hecho, ni siquiera es de las típicas personas que dicen, ¡ay, pues me sale más barato dormirla! O sea, no, ni siquiera estaba en sus planes darle eutanasia, o sea, no. Le iban a echar a la calle. Y la verdad creo que para mí fue como amor a primera vista. Creo que esta gata llegó destinada para mí. Porque yo dije, yo la adopto. Yo la adopto, o sea, yo la adopto. Y, por ejemplo, Sara, mi amiga, doctora ahí en la clínica, me dijo, ¿Estás segura? O sea, ¿qué te van a decir tus papás? Y ella dice, yo la adopto. Entonces, nos firmaron una responsiva casi casi de que no cedían los derechos, de que no la iban a reclamar después. Ese día, la verdad es que como estaba tan estable, solamente se le puso solo subcutáneo y se quedó en una jaulita en el hospital, o sea, sin estar canalizada ni nada. Al otro día, miércoles, llegamos temprano, le tomamos muestras de sangre. En la química sanguínea, si no mal recuerdo, todo estaba súper bien. Pero en su hemograma, tenía una leucocitosis como de 72, no les miento. Entonces, fue como de, tiene que entrar a la cirugía ya. Ese día estuvo muy emocionante porque, pues como ya va a ser mi gata, o no sé realmente, o sea, el destino se acomodó. Cabe de mencionar que no es lo ideal. O sea, tú como médico, ya sea veterinario o humano, no es lo ideal que tú te involucres con el tratamiento, con el manejo, con las cirugías de tus seres queridos. Si eres médico humano, pues ni con tus hijos, ni con tu esposa, ni con tu mamá, ni con tu papá. Si eres médico veterinario, tú no deberías influir como tal en estas cuestiones médicas con tus mascotas. Pero bueno, en ese momento, pues la acababa de optar un día anterior, creo que los sentimientos no iban a nublar mi juicio ni mis habilidades. Entonces, yo entré como primer ayudante en la cirugía de Griselda. Estuvo padre. Yo había visto cirugías de apiometra, claro, son muy comunes, pero yo estar así, en el campo de acción de una cirugía por apiometra, jamás. Entonces, estuvo muy, muy padre. Ese mismo día me la traje a mi casa. Esta, incluso le compré su body cobre, por si no los conocen, son estas como fajitas especiales para la recuperación y la óptima cicatrización de las heridas, porque en la tela hay hilos de cobre, que son repelentes al polvo, al agua, antibacteriales, bla, 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 un montón de características que hacen súper ideal el proceso de cicatrización. No son baratos, pero creo yo que valen la pena, y sobre todo con gatos. Están súper curiosos. El mío, déjenlo, busco. Es que no lo he lavado. Pero les voy a poner aquí fotitos de cómo se veía Griselda con su fajita. Bueno, no lo encontré, pero se veía algo así. Y pues ya trajo la fajita, yo creo que fácil, unas tres semanas. El retiro de puntos se lo hicimos a los doce días, más o menos. De hecho, siguió un poquito inflamadita de la herida después del retiro de puntos, como tres, cuatro días. Medicarla fue todo un show. De hecho, aquí tengo mi dispensador de pastillas. Es algo así. Pero les digo, Griselda es súper buena onda. O sea, Lili es horrible para darle esas medicaciones. Griselda no. Aquí ponía su omeprazol en ayuno. El meloxicam, también la estudié donde daba pentina. Y con esto. Medicar a un gato vía oral no es la cosa más sencilla del mundo, pero ella es súper buena onda, entonces la amo por eso. Sí, qué abusito. ¿Qué otra cosa? O sea, pues ya, no les he contado lo más interesante. ¿Cómo fue que mis papás me dejaron tenerlo? Bueno, el día de la cirugía yo ya la traía con su fajita. Ese día pagué una cuenta altísima en la clínica porque le compré su arena para gato, le compré su bolsa de croquetas, compré el Feliway, los medicamentos en Bint. Y mi mamá me dijo, ¿qué traes ahí? Me prestaron una transportadora en la clínica. Le digo, ¿qué crees? Y ya le conté la trágica historia de Gnicelda. Le dije, yo le voy a dar asilo estos días porque todos mis demás compañeros en el trabajo tienen gato. Entonces, de hecho, eso es como algo muy cierto. Si ustedes tienen ya gatos en su casa y piensan adoptar otro, sean muy cautelosos. O sea, traten primero de cuarentenar al gato nuevo, hacerle pruebas, ver que no tenga SIDA, leucemia. Y ya una vez que no tenga, vean que no tenga ninguna enfermedad, ocupen feromonas. Pero este es el Feliway Classic. Hay uno que se llama Feliway Friends que es justo para la introducción de nuevos gatitos y que se conozcan y todo sea más armonioso. Entonces dije, yo no tengo gato, yo lo voy a cuidar. Y me dijeron... Inmediatamente, me acuerdo, mi mamá empezó como a pensar en quién regalársela. Ese día llegué, o sea, me acuerdo perfecto, el 27 de octubre, porque es cumpleaños de mi hermano, y le dije a Romel, ven. Y entonces entramos a mi cuarto. Griselda se había hecho pipí en la transportadora, el body cobre se llenó de pipí, afortunadamente la herida estaba seca. Rápidamente le hicimos una fajita así de las hechizas, creo que está aquí. Sí, es esta. De estas así, con una camiseta vieja, cuatro hoyitos y barbitas para amarrársela en la parte de atrás. Ya le conté a mi papá la misma historia, salimos rápido a partir del pastel de mi hermano, y Griselda ya estaba de pronto aquí en mi casa. Fue un instant crush, ella con mi hermano, o sea, desde el minuto uno, ella ya lo amasaba. Ese es un gesto como de como de cariño, como de confort, de los gatos también, el amasar. Él también se enamoró de ella, se cayeron muy bien desde el día uno, y yo le dije a Romel, Romel, tú vas a ser mi cómplice. Esta gata es mía. Ya le conté a mis papás esto y esto y esto, cómo pasó, pero esta gata es mía. Y él dijo, va. Entonces, les digo que creo que fueron dos días para que tanto mi mamá como mi papá adoraran a Griselda. O sea, es que de verdad tiene un carácter súper bonito. Les voy a poner aquí también fotos de cómo se llegaba a dormir y ríjense con mi papá. Y pues, dos meses después, en los aquí, les digo que justo hoy la llevé a la clínica porque le tomé una muestra de sangre para hacer un SDMA porque este trastorno de la piómetra al tratarse de una infección pues muy severa, se forman complejos inmunes, que es como tal el anticuerpo con el antígeno, y estos complejos inmunes pueden dañar muchos órganos, entre ellos el riñón. Entonces, ya me llegó hace un momentito su SDMA. Está en... 10.3 microgramos por decilitro. Lo normal es menor a 14. Entonces, está súper bien de sus riñones. Eso me da mucho gusto. También le repetí su SNAP. Cuando ella llegó le hicimos un SNAP, dio negativo para la leucemia sida. Hoy le volví a hacer otro y también dio negativo. Entonces, les comentaba justo por eso que yo creo ya en unos 15 días la voy a vacunar contra la leucemia. Y pues ya, esa es toda la historia con Griselda. A lo mejor ya la súper conocen porque en Instagram aparece mucho Griselda. Más que Lili, más que Ponte, no es que sea mi favorita. Bueno, tal vez sí es mi favorita. Es que Lili... Quiero mucho a Lili, pero Lili... A veces puede ser difícil. Y Pumpkin, pues es Pumpkin, ¿verdad? También la quiero mucho, pero pues ella siempre está ahí en su hábitat, en su rueda. Cuando yo llego, ella le está dando al 100 en su ruedita. No la quiero como quitar y yo traerla, en fin. Pues creo que ahora sí eso es todo. Espero que les haya gustado mucho este video. Disculpen la tardanza. Spoiler de lo que se tiene para el siguiente año. Al parecer ya se van a reanudar las prácticas presenciales en la universidad. Entonces, a inicio de febrero voy a iniciar con décimo semestre. A lo mejor muchos estén confundidos porque yo ya estuve subiendo historias y fotos sobre mi fiesta de graduación. Mi fiesta de graduación fue el 4 de diciembre. Mi viaje de generación que fue apenas el 14 de diciembre. Y entonces que yo les diga ahorita voy a empezar décimo semestre, tal vez les suene raro, pero ¿cómo estuvo la cosa? Por si no sabían. En veterinaria, pues, al menos en mi plan de estudios, los últimos semestres son 100% prácticos. Bueno, el último semestre, o sea, la mitad de noveno y todo décimo son prácticos totalmente. Entonces, esas prácticas estaban en línea. Yo, en teoría, debí de haber terminado mis créditos por estas fechas. Junio, julio, agosto de este año. Pero, metí de baja en dos ocasiones, o sea, en dos semestres. Llevo ya un año, voy a cumplir un año en febrero que empecé a trabajar el tiempo completo. He ahí la razón por la que se me dificultará subir videos porque justamente a estas horas es que hay más luz en mi cuarto y yo ahorita, pues, estoy en el trabajo. Hoy salí temprano por ser fracaso en diciembre. Pero, como les decía, ya aparentemente vamos a empezar con las prácticas presenciales el siguiente año. Entonces, voy a regresar a la universidad y, obviamente, les quiero grabar muchos videos sobre mis prácticas. Así como los vlogs que hice de prácticas en línea, quiero hacer vlogs de prácticas presenciales, pero creo que no está 100% permitido grabar dentro de las instalaciones. Entonces, vamos a ver qué es lo que sale. Pero sí, se siente muy bien estar de vuelta. Gracias por su paciencia, por sus mensajitos en Instagram. Pero los quiero mucho. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo video, que espero no sea dentro de mucho tiempo. ¡Adiós! Griselda dice adiós. Adiós. Y ¡Adiós!